No, no hemos llegado a los 100.000 Pero no pasa nada porque os voy a dar una segunda oportunidad El objetivo de los 100.000 está muy, muy, muy cerca Así que tenéis nueva misión ¿Quieres ganar, Robux? Gracias, ¿a que sí? Tenemos que llegar a 100.000 suscriptores antes del 31 de diciembre Si llegamos en agosto, repartiré 40 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegamos en septiembre, 30 tarjetas Si llegamos en octubre, repartiré 20 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegáis en noviembre, 10 tarjetas Y si llegáis en diciembre, 5 tarjetas de 400 Robux cada una Cuanto antes lleguemos al objetivo, más tarjetas sortearé Y ahora sí, chavales, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho Mira, mira, mira qué torre hemos hecho Mira qué torre, chavales Espectacular ¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy, chicos, en Splatter Blox Es de un juego muy parecido al Splatter Voy a probarlo, voy a probarlo A la playa, venga, vámonos a la playa Queremos ir a la playa Queremos ir a la playa Chavales, mira cómo pinto Mira cómo pinto Hola, qué guapo Mira cómo pinto Vamos ganando, vamos ganando Que se viene, que se viene, que se viene ¿Puedo pegar a la gente? Toma, los puedo pegar y todo, eh Toma, toma, toma Esto no se ha enterado Esto no se ha enterado Soy un máquina, soy un máquina Ah, ah, me ha apatado La madre que nos pareo, eh Voy a pintar bien esto de colorado Nuestra base, nuestra base tiene que estar bien pintadita, chicos Y las paredes, también podemos pintar las paredes Es que viene uno ahí Que viene uno A pared, a pared, a pared Sí, sí Vamos palmando Vamos palmando Miren detrás de esta Toma, muere, muere Voy a pintar esta parte Que esta parte no la habíamos pintado Ahora os digo el código secreto, chicos Vamos, team rojo, team rojo, team rojo Te dan dos minutos, quedan dos minutos Hay que ir a por él, hay que ir a por él Bien, 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 bien Vamos palmando, eh, chicos Vamos palmando Es que yo creo que somos menos, eh Vamos a pintar su parte azul De izquierda a derecha De izquierda a derecha, chavales Bien, bien, bien Vamos a que se venga la remontada Vamos a los pañal Vamos a los pañal que vamos por tanto Nos remontamos, nos remontamos Muere, muere, muere Y por qué he muerto yo Hostia, que tenemos la base azul Que tenemos la base azul, chavales Aparece, aparece Madre mía, madre mía, palmamos, chavales Palmamos, palmamos Estos tantos pintos azules, madre mía Hemos palmado, hemos palmado Estos son buenos, eh Estos son buenos, chavales Bueno, siete asesinatos Está bien, eh, he sido un asesino Pero hemos palmado El juego está muy guapo, chicos, muy divertido Así que nada, chicos, vamos a ponerse el código Para cajear los códigos de este juego tenemos que ir aquí A settings Y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Actualmente solo tenemos un código activo Para que nos va a dar mil monedas ¿Qué es este? Mil coins ¿Lo tenéis ya? Pues venga, vamos a cajearlo Mil pavazos, chavales Ole, ole, vaya codicazo bueno Mil pavazos Vamos a pillar una caja legendaria de esta Sí, sí, ábremela, ábremela Sí, legendaria, legendaria En serio me va a salir un cubo Ay, Dios, ay, Dios Uy, uy Bueno, un rainbow bucket Ya me he gastado toda la pasta, chavales Ya me he gastado todas las monedas Estoy en el equipo azul Hostia, ahora voy palmando Bueno, chavales Voy a cipito un poquito por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Voy a dejar un par de vídeos más por ahí Para que sigáis viendo vídeos del canal Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Vamos palmando!